Nuestro número de activos se multiplica semana con semana. Las hospitalizaciones van en aumento. Querétaro ha emitido una alerta ante el repunte acelerado de contagios de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días. A pesar de este llamado, las calles del Centro Histórico permanecen con una gran movilidad y en algunos casos sin las medidas básicas como el cubrebocas. Hecho que fue advertido por el propio gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Hoy el grupo de 20 a 49 años reúne más del 70% de los contagios. Varios de estos pacientes sin enfermedades previas están ingresando a las áreas de cuidados intensivos de los hospitales COVID con neumonía grave. Algunos de ellos, tristemente, están falleciendo. En la última semana, Querétaro superó la cifra de los 70.000 contagios, con casos activos en 13 municipios, hecho que preocupa a los comerciantes, pues aunque las autoridades han señalado que el escenario permanecerá hasta nuevo aviso, el sector comercial sostiene que el retorno a escenario B sería lamentable. Sería lamentable retroceder a un escenario B, porque de alguna manera el escenario B no nos daba la oportunidad de mantenernos en nuestro punto de equilibrio. Desde que tuvimos la oportunidad de cambiar al escenario A, los negocios del centro histórico han tenido esa aliciente de poder no generar utilidades, pero sí empezar a cubrir los pasivos que se generaron durante todo este año y medio que llevamos en medio de la pandemia. Una de las medidas que están impulsando las autoridades incluye el llamado a vacunarse, ya que el sector con más contagios son las personas que aún no cuentan con el esquema de vacunación. Cabe recordar que a partir de esta semana, iniciará la vacunación contra COVID para personas de 30 a 39 años, quienes a diferencia de otros grupos de edad, se vacunarán primero en la zona metropolitana. ¿Cómo contribuyes para frenar la tercera ola de contagios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!